Usas tus besos como un arma y te hace peligrosa Afecto todos mis sentidos, no pienso en otra cosa Tu mirada es la musa perfecta que busca el poeta para recitar Tu voz esconde un laberinto que lento me atrapa con solo hablar Y donde pones los ojos es difícil, difícil que puedas fallar Se paraliza mi cuerpo y se siente una dosis de virus letal Ah, 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 ah Ah, 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 ah El encanto de tus sonris ya tiene su propio idioma Así desatar una guerra y descontrola mis neuronas Tenerte es mejor que la suerte, no quiero amuletos Eres estructura divina, diseño perfecto Tu mirada es la moza perfecta que busca el poeta para recitar Tu voz esconde un laberinto que lento me agrafa con solo hablar Y donde pones los ojos es difícil, difícil que puedas Se paraliza mi cuerpo y se siente una dosis de virus letal Pusper, 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 pusper. Pusper, 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 pusper